¿Qué tal chiquillos? ¿Qué tal? ¿Qué se cuentan? Estoy llena de anillos Ayer me di un brote, le dije a mi madre Mamá, enséñame todos los anillos que tienes Esto fue a las 11 de la noche Le dije, enséñame todos los anillos que tienes Pues mira, me empezó a sacar, me sacó este de aquí Este de la perlita Este de aquí que es enorme, pero me encantó Luego me sacó este que es como un corazón, no sé si se aprecia Y luego este de aquí, pero que son como piedras Y me encantaron, me los puse Y además pues hoy me pinté las uñas de color como marrón brillante Y estoy como a conjunto, ¿sabes? Y además me cambié el piercing del ombligo Me lo puse brillante O sea, les voy a preguntar una cosa que se las voy a contar Para que vean que yo no me he hecho nada en el pelo estos días O sea, literal me quedé en esta casa hace dos días ¿Vale? La última vez que me lavé el pelo Que por cierto, ahora me la voy a lavar otra vez Después de acabar el directo Pues resulta que me lavé el pelo Solo con H&S ¿Vale? Porque aquí en casa de mis amigos Pues no tienen acondicionador Porque nadie utiliza el acondicionador Entonces me puse el H&S Y como en esta casa no hay acondicionador Pues se me quedó el pelo Pues sin acondicionador Ni mascarillas ni nada Entonces se me secó al agre Y mi pelo es ondulado ¿Vale? De naturaleza Mi pelo es ondulado Así, porque yo no me he hecho nada en el pelo Pues siempre mi ondulado ha sido como súper esponjosa Súper Como que se estofa mucho y tal Pues nada Mi truco para que mi pelo me quede bonito Es lavármelo por la noche Y dormir con el pelo húmedo O sea, no húmedo muy mojado Sino cuando ya te lo secas con el secador Todo, 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 todo Que todavía como que notas que aquí hay calor Y todavía notas como que está medio humedecido Esa humedad está muy bien dormir con ella Porque el pelo se te pone suave Y el calor de las sábanas El calor que cuando duermes y todo eso El pelo se me onduló solo Sin tener mascarilla Yo les juro Ese día por la mañana Tenía el pelo precioso Precioso Se lo juro Y lo tenía así ¿Y qué pasa? Que cuando llegué a mi casa Ya me puse un poco de brillo Y me puse un poco de espuma Pues para mejorar esos rizos Que al final Si les echas productos y tal Pues queda mucho mejor Pero les juro Que yo me levanté con el pelo así Y yo decía Pero mala cosa Voy a quedar otra vez En casa de mi amigo A ver si de casualidad Es el agua de su casa Que se me queda mejor aquí ¿Sabes lo que te quiero decir? Mira, hoy os le escogí en Instagram Un vídeo De un tutorial De para Cómo O sea, cómo hago yo Para tener volumen En esta zona de la cabeza O sea Solo necesitas Un secador y espuma 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 sin aclarado O sea, increíble Yo, mira, por ejemplo Con mi pareja Nunca me he bloqueado con él Nunca, nunca, nunca Nos hemos bloqueado Porque al final Eso es una bobería ¿Por qué te bloqueas? Para pasar de esa persona Para eso Dejándola un rato Y al rato Te contesta, ¿no? O pones el modo avión Y ya está Pero llegas al momento De bloquear En todas las relaciones En todas En las que no lo parezca Siempre, siempre, siempre Discusiones Por la bobería Más grande Como si esto Está aquí Y debe estar En el otro lado Uno se enfada Es decir A ver, imagínate Este cuadro Que está aquí arriba Lo veis ahí ¿Vale? Y a lo mejor Yo le digo Mi amor Ese cuadro no va ahí Él me pasa de mí ¿Vale? Y yo se lo vuelvo a repetir Y se lo vuelvo a repetir Y no me hace caso Y no me hace caso Al final Es una discusión ¿Vale? Por cualquier bobería Nos podemos pelear Y además Somos los dos Unos cabezones Unos orgullosos Y es que es así Es que discutimos por todo Entonces Eso no significa Que no hay amor Y que no Nos quedamos Porque al final Una relación Se basa en altos y bajos Así todo el rato Porque es que Si no hay altos y bajos Es una relación Súper monótona Y es muy pesada Y todo el rato Y todo el rato Es lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Entonces Una vez que discute Siempre resolvemos El problema O intentamos Resolver el problema Porque por ambas partes Hay muchas veces Que nos da pereza Resolverlo Porque al final Vamos a crear Otra discusión distinta Y vamos a abrir El cajón de mierda Porque siempre pasa Siempre Y lo sabemos todos Pero realmente Siempre intentamos Resolver las cosas Porque al final Imagínate que Un día Nos enfadamos Esa burbuja Se va haciendo más grande Porque no lo resolvemos Todos los días Hay un problema distinto Y siempre Hablamos la misma burbuja Y al final Lo bonito que es estar con alguien Que te respete Y lo bonito que es estar con alguien Y vivir cosas con ella Eso es muy bonito también Pero bueno Que cada uno vive lo que vive Ya es el tiempo El momento llegará Para cualquiera Y si les gusta Y si lo buscan Porque si lo buscan Es una cosa Si no lo buscan Pues no va a llegar Obviamente Bueno A veces que llega Sin buscarlo También Pero hay que tener Actitud Si no tienes actitud No va a llegar Ni lo vas a permitir Llegar a tu vida Sabes lo que te quiero decir El video clip de para mí Es una locura Muchas gracias Es un video clip Que grabé Improvisadamente En Argentina La última vez que fui O sea Este enero Grabé el video clip allí Y la verdad Es que fue Súper 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 Improvisado Ah por cierto Hoy me puse Pestañas postizas No sé si se aprecian Se aprecian Se aprecian Las pestañas Que estoy muy contenta Chicos Porque dentro de poco Voy a lanzar un drop Y justo Estoy volviendo A promocionar Mi Mi primera marca Que Saqué Es que a ver Les voy a contar la historia ¿Vale? Yo la web que tengo La creé cuando yo tenía La creé cuando yo tenía 12 años Mi primera marca de ropa La saqué con 12 años ¿Vale? O sea Yo lo que estoy haciendo Es volver a sacar Prendas De la colección Que saqué Con 12 años Y A raíz de esa Voy a sacar más Pero Una nueva colección Más nueva Exacto Entonces Yo lo que quería Era que pues Tuviera Recuerdos De ese momento Una colección Que no se va a volver A sacar O sea Lo que queda Es lo que queda O sea No va a haber Nada más Porque no se va a sacar Nada más De ahí Entonces Por eso mismo Lo estaba promocionando Tanto Para que Pues que la gente Se interese Por ella Y que Pues que Si quieren comprar Un compositor Me dio un tema Para que grabara Ese tema Es un tema Precioso Es una balada Increíble ¿Vale? Impresionante Lo que es Eh La he escuchado Como mil veces Y ya Como que Desde la primera Me la habían enviado Por correo ¿Vale? Y mi madre Me la envió Porque ella lo vio Antes que yo El correo Me dijo Mirar Y te acaban De ofrecer De grabar Esta canción Y yo la escuché Y dije Sí En plan Sí ¿Sabes? O sea Hay muchas veces Que Que no No dices Sí a una canción ¿Sabes? Porque Te lo piensas Dices No Es que esto No puede ir bien Tal No sé cuánto Pero dije que sí Porque El sentimiento Del autor De la canción Cómo la cantaba Y todo Y que me la ofreciera A mí Para que yo La interpretara La letra Chicos Cuando salga Esta canción Vas a flipar Porque es increíble Pues Resulta que Nada Yo Hoy La estaba Intentando Terminar de grabar Porque ya llevo Como dos meses Grabándola Por cachitos Porque No he tenido tiempo De estar grabando Una grabación Sola Tardo un montón Y pues nada La estaba grabando Y hoy Empecé a grabarla Y es que tío No termino de grabarla Porque me pongo a llorar Me pongo a llorar Me llega Al corazón Esa canción Y no sé Por qué Me llega al corazón Me siento Como que la canto La intento interpretar Y es que Se me salen Las lágrimas Se me salen Las lágrimas De lo bonita De lo bonita que es Espero algún día Bueno algún día Será pronto Yo la estoy Terminando de grabar Dentro de Proco Saldrá una noticia Que no puedo contar Todavía Porque aún No está preparada Pero Esa canción Saldrá Y es que De verdad Es que no la termino De grabar Porque me toca Tanto el corazón Que no me No sé tío No sé Cómo explicarles Esa sensación Yo mis sentimientos Los transmito Con la música Los transmito Con las letras De las canciones Y los transmito Con Con escribir Y componer Y ese tipo de cosas César Bueno mis amores Les voy a dejar ya Un besito Les quiero Hasta mañana Chau chau Chau